Con mi cliente entrega el lujo A, 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 a Un seco del vino A, 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 a Daré una gana Y con la mañeta Hasta el espacio exterior Demasiado grande para comprender La banda abajo, la banda de la banda Si cabrera a tu casa Lo dejo a su casa Una de las mañanas con esta habitación Un seco del vino El vino y yo voy a hacerlo para donde te voy a hacer la presa de mi mis escadernos ¿y la vas así? Esa Y Victor, ¿estás escondido también? ¿y la vas así hombre? Bueno ya tengo una fiesta La fiesta es de Valladolid 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 Es una plaza preciosa y de verdad que gracias y gracias por apoyarme y por haber venido y por estar teniendo tan buena energía y por haberme acogido también. Muchas gracias. Gracias. Gracias.